Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo un vídeo de noticias de GTA V Online Vamos a estar repasando todas las noticias frescas que han ocurrido en esta última semana y después en el final del vídeo haremos el recordatorio semanal ya que mañana viene una nueva semana Antes de comenzar no olvides apoyar este vídeo con un simple me gusta, suscríbete al canal si aún no lo estás y con esto dicho empecemos Vamos con la noticia más vieja, mucha gente tenía dudas porque estos días le ha salido, 100% le ha salido a todos este nuevo acuerdo de usuario al entrar a GTA Online o incluso Red Dead Redemption Así es el nuevo formato de la política en línea de Rockstar Games, mucha gente me imagino que se pensó que le habían baneado o algo así raro al entrar Hablaremos de unos maneros que están pasando de aquí unos minutos, eso sí es otro tema aparte, pero al menos sobre lo que es la política en línea de Rockstar Games no preocupéis Es simplemente pues el acuerdo actualizado con un par de puntos nuevos que Rockstar decidió poner Incluso ya lo repasamos cuando Rockstar anunció hace como unas 4 o 5 semanas, era eso aquí en pantalla Básicamente no nos afecta nada, es simplemente pues el acuerdo actualizado para los usuarios y tal con las relaciones con nosotros Pero honestamente lo puedes leer si quieres, pero en resumen no nos afecta en ningún punto Esto dijeron que le iban a meter desde el 26 de febrero, pero mucha gente no lo ha salido pues hasta antes de ayer o hace unos 3-4 días Pero 100% nos ha salido a todo el mundo porque esto lo tiene cada jugador al entrar, lo aceptáis, pim pam y seguís jugando como normal Siguiente noticia, llegan nuevos baneos a Jetta Online Sí, otra vez, se acordarán que hace más o menos un mes creo que fue, bueno Rockstar está baneando cuentas en específico de Xbox Pues ahora los baneos llegan a Jetta Online pero para los usuarios de Playstation, especialmente 4 y alguno de 5 se está colando Pero antes de eso no te preocupes porque no le está pasando a todo el mundo, Rockstar solo está baneando unas cuentas que han pasado digamos por un par de servicios especiales Muchos ya sabéis por donde voy Desde ayer por la noche ya han habido muchos reportes de gente diciendo que en la Play 4 les han baneado sus cuentas modeadas, chetadas Pero no son cuentas modeadas y chetadas normales, son mayoritariamente aquellas cuentas que han pasado por más de eso, por servicios de modmenús por ejemplo Podríamos llamarlas las chetadas extremas que se han pasado pues un montón con lo que han puesto en la cuenta Y Rockstar os ha baneado, no sabemos como lo han hecho, como lo han detectado así por la cara Pero Rockstar un día random, un martes y miércoles random se han empezado a banear cuentas Aún no los han baneado sino que les han reiniciado y les han quitado, borrado los personajes que honestamente creo que eso es peor O los han suspendido por X meses Y para mostrar que esto aún es más real, las compañías de cheteos, muchas de ellas han sacado ya pues lo que son aclaraciones Diciendo que si están baneando y están cerrando sus servicios temporalmente para ver lo que está pasando Así que usuarios de Playstation eso está pasando si tienes una cuenta de estas muy especiales que ha pasado por servicios de varias de estas compañías No todas, algunas, nada más Revisadla si es que tenéis una cuenta de este estilo Lo comparto porque sé que muchos sí que tenéis, otros no pero una gran parte de mi comunidad sí que tiene Y los que jugáis entre comillas limpios y en estas cosas no preocupéis que Rockstar no os va a hacer absolutamente nada Pero es raro que Rockstar al último año de GTA Online antes del GTA VI siga metiéndose duro con las cuentas Con esto dicho pasamos con la siguiente noticia Recordar que el día de mañana 7 de Marzo tenemos el nuevo golpe que llega a GTA Online Por fin honestamente llevo tanto tiempo esperando para que saquen este pinche golpe Que ya se han ido viendo los vídeos del canal ya sabemos cuánto va a estar pagando Ahora sabemos que va a tener un cooldown al menos según las palabras del test fans 2 de una hora de cooldown Que espero que eso no sea así Y sí ya hemos visto el trailer que van a estar sacando el coche de policía Y por lo que parece también mañana va a estar llegando el jeep y el furgón Benson Los tres a la vez el mismo día por lo que parece Pero al menos sabemos que 100% llega el coche de policía Así que algo es algo y también un pequeño aviso un pequeño trozo de spam Si queréis ver el directo como hacemos del golpe y tal La nueva actualización DLC parte 2 como quieras llamarlo Estáis todos más que invitados a nuestro Twitch que estaremos en directo incluso esta tarde Y mañana por la mañana temprano esperando a esta DLC parte 2 Así que si quieres verlo en directo tienes el link ahí abajo en la descripción Y ahora pasaremos de la parte del recordatorio semanal Como dije mañana nueva semana así que todo lo que voy a mencionar hasta ahora Hasta el final del vídeo son cosas que tienes más o menos unas 16-17 horas Hasta que suba la nueva semana Así que puedes aprovechar todo esto El coche del casino esta semana seguimos teniendo el Vapid Flash GT Un coche con esta venta a mi me encanta A mi me gusta muchísimo y lo puedes tener tirando de la ruleta Si pasamos al Price Ride hasta mañana teníamos el Monstrosity Pero si no llegaste a hacer ningún desafío aún Lamentablemente ya no llegas Por eso es muy importante ver los vídeos de los jueves Para tener tiempo suficiente para sacarte mínimo un coche gratis a la semana Y si tienes suerte con el casino 2 Los coches de concesionarios y pista de prueba lo pasamos bastante rápido Tenemos el bonito Astron tuneado con House si eres de New Gen Y luego aquí tenemos 3 coches Bueno el Karimbor El Vectre y el Virtue Que los 3 recordar que tienen juguetas especiales Último día para tenerlas Luego tenemos el Grotti Stinger Italigete Como se llame tiene un nombre muy largo Luego tenemos también uno que si que lo voy a recalcar un poquito más Es el Penout Lacoureus Si viste el short de ayer Sabe que este coche de aquí tiene una función especial Que es una look rara que se pone delante Así que no se puede tener si lo compras desde la tienda normalmente En teoría va por suerte Algunos lo tienen otros no Pero si quieres esta look rara que podéis ver que va parpadeando Lo puedes comprar por 2 millones en el Simeon Luego seguimos con el Zester RR El Anis Euros Dos coches de los Santos Tuners Y terminamos después con el último del Simeon Y ese es el Karim Futo GTX Y si quieres aprovechar algún tipo de descuento El Anis Euros tienes un descuento del 30% Por 836 mil dólares Está bastante bueno Vale la pena Bueno es estéticamente bonito Pero el mejor para mi es el Zester RR Que lo tienes por 911 mil O si no el Calico de los Tuners honestamente Y el último descuento que tenemos en Simeon Es el Stinger GT O TT Que vale 1,5 millones de dólares Y en Luxury Autos tenemos el Karim Asterope GZ Y terminamos después con el Cabal Gate XL Esta semana las bonificaciones han sido Madre mía Un poco malas Pero bueno Últimas horas para aprovechar el doble en las carreras terrestres Ojalá que mañana Roxara aparte del nuevo golpe este Pongan unas buenas bonificaciones Molaría mucho Bueno lo que decía El doble en las carreras terrestres Luego tenemos el triple en las artillades creadas por la comunidad Que es muy probable que mañana también sigan al x3 Así que no preocupéis Luego tenemos el doble en las carreras de aceleración Que honestamente pagan bastante poco Y las carreras Drift Que también están al doble Al menos yo te diría de hacer estas carreras por diversión Porque si buscas un buen pago Las de aceleración Drag pagan literalmente 7000-8000 dólares Y las de Drift un poquito más Pero divertidas si que lo son Y las últimas horas para aprovechar el doble en las carreras del Easy Classic Aún les da tiempo para 100.000 dólares extras Si haces el desafío de la semana que cambia mañana Es simplemente ganar dos carreras Ya está Dos carreras por 100.000 dólares de regalo Y por si lo estabas pensando Tenemos un 20% y un 30% En descuento de las mejoras de Drift Y las mejoras de How para los vehículos Por si quieres aprovecharlo Esa sería la semana ideal para hacerlo Y bueno gente Esto sería todo por el video Noticias más el recordatorio semanal de esta semana Espero que te haya gustado mucho Si fue así no olvides apoyarlo con un simple like Suscríbete al canal si aún no lo estás Y atentos mañana que tenemos un par de videos Mínimo tendremos el del acto semanal Y después una guía del nuevo golpe Pero quizás aún otro video extra tenéis Así que atentos con la campanita activada Y si quieres pasarte estamos en este instante en directo Y más tarde esperando al DLC de parte 2 Link en la descripción Con esto dicho nos vemos en la próxima Un saludo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!